de trancasos. Mi querido Luis Guillermo Hernández, ¿cómo viste lo de la plenaria de los legisladores de Morena a la que asistió el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández? Vaya estate quieto que le puso a Ricardo Monreal. Y ¿sabes qué? Cada vez veo más fuerte a Adán Augusto López Hernández rumbo al 2024. Es mi perspectiva. Creo que está haciendo un excelente trabajo y sin andarse por las ramas. Le dijo lo que le tenía que decir en su cara a Ricardo Monreal. Y se los digo, Panchos, para que lo entienda Ricardo Luis Guillermo. Fíjate que qué bueno que comentas y que traes al tema este asunto de la presencia de Adán Augusto Santiago, de Adán Augusto, en Gobernación, porque se conecta muy bien con lo que te acabo de comentar. Cuando el presidente de la República tiene a una persona eficiente en un espacio donde hay problemas, donde hay movimientos inusuales o donde hay grilla, le sirve mucho al presidente desentenderse porque confía en un buen operador. Es el caso de Adán Augusto, porque en la Secretaría de Gobernación hacía falta un político que no sólo supiera las maneras de la política, de la política federal, sino que también supiera las maneras de la política de cañería. Conocer cómo es el aparato político mexicano, que tiene un alto nivel, pero que también tiene sus bajos fondos, sirve mucho para operar, para desarticular asuntos, para desactivar bombas. Y es lo que ha llegado a hacer a Adán Augusto, a la Secretaría de Gobernación. Se nota que hay un secretario de Gobernación trabajando, mi querido Vicente, en los problemas, desarticulando bombas, desarticulando grillas, desarticulando entramados. Y eso es lo que tiene que hacer el equipo del presidente López Obrador, en el resto de los ámbitos, incluido el de la comunicación, quitarle problemas al presidente de la República. Por eso creo que es muy importante analizar lo que está ocurriendo en gobernación a la luz de los resultados específicos que van obteniendo. En menos de un mes, Adán Augusto desarticuló la total revambaramba que había en el Senado de la República, en la bancada de Morena. Y no sólo desarticuló las pretensiones de liderazgo de Ricardo Montreal, que prácticamente Vicente quería tener un poder paralelo al del presidente de la República en el poder legislativo, y movió sus piezas para convertirse en el eje de las decisiones legislativas desde el Senado de la República. Y con una mano de discurso suave, pero brazo de hierro, Adán Augusto dio un toque en la mesa y le dijo a Monreal, aquí el presidente de la República es el que manda. Y aquí lo que se hace es llevar a cabo el proyecto del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y me parece que ese golpe, insisto, suave en el discurso, pero con mano de hierro en el escritorio, mi querido Vicente, se notó. Había nada más que analizar, mi querido Vicente, las caras de Monreal, mientras el secretario de Gobernación daba sus reflexiones en la plenaria de este fin de semana. Habría que analizar lo que dijo después, el rostro desencajado que le borró toda sonrisa al zacatecano que ya se veía como un hombre poderoso, casi tan poderoso como el presidente de la república. A eso me he referido, mi querido Vicente, cuando hablo de que no deben dejar que el presidente se meta a las peleas de barrio en los bajos fondos de la comunicación mexicana. Para eso está su equipo, para eso está Adán Augusto, y lo está haciendo muy bien. Ahora hace falta observar lo que viene, porque se planteó ya una estrategia política desde Gobernación, muy interesante, mi querido Vicente. Desde allí se va a empezar a discutir, se va a empezar a operar, y se está ya definiendo lo que viene, reforma electoral, reforma eléctrica, y todos aquellos pendientes que permitan a la cuarta transformación concluir las reformas constitucionales que están esperando. Una gran sorpresa, la de Adán Augusto, por supuesto, como secretario de Gobernación, y pone al presidente de la república con un pendiente menos. Así es, pues, Luis Guillermo Hernández, si me permites, te estaré buscando para escuchar tus opiniones, tus comentarios, porque, ah, cómo hay carnita, ah, cómo hay temas. Y si no puedes, por cuestiones de agenda, te buscamos en tu canal de YouTube, te buscamos con tus opiniones en redes sociales. ¿En dónde te apoyamos, querido maestro? Bueno, como siempre, Vicente, sabes que estoy a la orden, y a la hora que se necesite, estoy para sin censura, como siempre. Y bueno, en mis redes sociales, ya saben, Luis Guillermo Hernández, Sexta W, mi canal de YouTube, que ya llegó al medio millón de reproducciones, que yo solito me gané, mi querido Vicente, y me tiene muy contento, y te agradezco el apoyo, por cierto, a este espacio, y en las redes sociales también, de la Sexta W y de Luis G. Hernán, en Facebook, en Twitter, y en las demás plataformas. Ahí andamos, mi querido Vicente, haciendo camino al andar. Así, solamente así se puede avanzar. Por lo pronto, te mando un abrazo, Luis Guillermo, y estamos al pendiente. Mi cariño a toda la gente de Sin Censura. Gracias. Ah, cómo hay temas. Y el buen Toño Ruiz, que no aparece por ninguna, es que anda bien ocupado.